...y la finalísima, aunque lo más importante ahora es superar este trance, superar a otro de los grandes de Europa. Intenta que la eliminatoria se le facilite y el Chelsea porque lo necesita. De momento hay mucho jugador en el centro del campo, pero Valencia tendrá que intentar aprovechar mejor sus bandas porque las tiene. Y quizá esa sea la mejor manera de metería en la prórroga, con lo cual algo de paciencia han de tener y supongo que con el paso de los... Bueno, viene la ventaja, ¿eh? Perdona, cabeza a Drogba, para despejar un balón que le va a caer a Joaquín, lo tiene que proteger, lo deja que se pierda por la banda, con calma... ...el equipo, ahí va Silva, abierto, el remate, se remató Morientes como culo, presionado por Lampard... Está 0,85 ahí. Ahí va Lampard, muy pasadito, llega Drogba, lleva Carvalho, cae Drogba, despeja como puede, ahí allá, va a recuperar Drogba, a ver qué hace Drogba ahora con el balón, se la lleva a Villa. Lo va a intentar, lo va a intentar, lo va a intentar Serchenko, la estrelló en la cabeza de Alvenda, vuelve a hacer el capi. Balón para aquí, jugadores al remate, el balón temprado, llega Terry Carvalho, fuera. Remató Ricardo Carvalho a la derecha de Cañizares. Y el Valencia, el Valencia y el Chelsea, lo acaba de demostrar ese hombre, el portugués Ricardo Carvalho. Ahí está la repetición, ganó el salto, se le fue afortunadamente a la derecha de la portugués de Cañizares. Primer aviso, balón parado de los ingleses. Este fue el balón, fue el balón. Ay, qué pena. A ver, claro. Mirado el lanzamiento de Lampard, balón templado, remate de Bacarho. El capitán para sí, en peligro que va a golpear, va a golpear, va a golpear, sí. Silva para el Moro, el Moro, el Moro, el Moro. ¡Oriente al poste! ¡Al poste! ¡Al palo Moriente! La enchufó el Moro, lo pedía Fernando, tiene que llegar el Valencia ya, tiene que llegar. Tiene que llegar. Y vaya si creo, vamos, es que tembló el Chelsea y tembló la portería de Peter Che con el turdazo de Morientes. Este es Morientes, este es Fernando, ¿no? Llega el balón. Este tipo de jugador, hemos visto el control de derecha, ya orientado. Casi todos los demás, Lampard hacia el primer palo, el remate de Sevcienco, fuera. Apareció Sevcienco, cuidado que se encara, Drogba se encara con Ayala. Ayala y Drogba, ese choque. Por esas cosas, cosillas que pasan en las áreas, en los balones. Ahora lo que necesita el Valencia, recuperar ese balón, el largo, el cuero de Terry buscando a Sevcienco. Con él, corría del horno, que se queja de un golpe, en todo caso, ahí saque de... ¡Foxín aguanta, centra! ¡Aboriente al balón! ¡Al segundo palo! ¡El centro de Joaquín al segundo palo! ¡Había avisado con un remate al palo! ¡Y ahora acaba de ejecutar a Zypercheg! ¡Minuto 32 de partido! ¡Con luxación de hombro y todo! ¡Qué mal está, hombre! ¡Qué mal está! ¡Marcó Morientes, Valencia 1, Chelsea 2! El artista del puerto aguanta, recorta, levanta la cabeza, la puerta, la vía, fuera. ¡Muy claro! ¿Qué peligro tiene Morientes, Joaquín? ¡No va a llegar! ¡No va a la puerta! No era mala la idea, Fernando. No era mala porque antes ha mandado el... Arriba buscando otra vez a Drogba, el remate... ¡Pañifares, qué parador! ¡Qué mano! A ver, la primera vez que Drogba no se ha medido allá en un salto, ha ganado la acción, pero se ha encontrado con el paradón de ese otro. ¡Qué mano de Cañifares! Y espectacular la parada de Cañifares. Aparte, aparte de la parada, fíjate cómo estaba Delorno. ¡Muy ya! ¡Fuera! ¡Morientes, Morientes! ¡Morientes! ¡Ah, qué jugada! Bueno, qué jugada. Está el Chelsea ahora notando ese gol, ¿eh? Esto largo, despejado, la defensa, sale 100 para 600, entrada de Delorno, falta... Y tarjeta, cuidado... ¡Vaya la! ¡Vaya la! ¡Dispara, Balak! Javi Miquel, por la derecha pide ciencia, acabó la primera parte. Tiempo de descanso ya en Mestalla, de momento no pueden ir mejor... Vamos a ver el Chelsea que ha introducido un cambio, que juega a nuestra derecha y a su derecha. Va Lampard, va Lampard, dispara, templadita hacia el segundo palo, salta Balak, salta Delorno. Concentración, posiblemente el mensaje de... No, 14.000 manos defendiendo a Delorno. Morientes atrás con el viol, falta de la... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sevchenko, gol del Chelsea! ¡Sevchenko! Acaba de empatar Andrés... Ha llegado la pelota droga que ha parado con el estómago y después estaba... Estaba junto al palo de Cañizares, estaba completamente solo, ahora lo vamos a ver. Se ha ido el Sevchenko, pero pasa, se ha ido al fondo donde están los aficionados, los 3.000 aficionados ingleses. Chelsea. Miguel peligro, 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 Miguel, lo viví en el corner. Tiene que estabilar en Valencia. Tiene que decir que viene como lateral el pase. Ha cortado bien Moretti. Y está algo más apagado que habitualmente. ¡Cuidado, Fernando, que va Sevchenko! ¡Fuera! No se lo ha pensado, eh. ¡Esta patazo! Fíjate que está pasando por... Viene como extremo zurdo el centro de Carvalho. ¡Centro chulo! Cañizares. Ha ponido al centro, se hace un lío al vio, el resbala, otro va Cañizares. ¡Qué un resbalón! ¡Qué resbalón, vaya resbalón de al vio! ¡Qué susto! Lo ha dejado seco. Pero aquí cualquier equivocación, un equipo con esta calidad y con estos futbolistas, cualquier equivocación, cualquier mínimo detalle... Llega el momento... Se les quique. Todo, todo le va a dar. Cuidado, cuidado, Bobby Mikel, la estrelló en al viola, Brad Corner. De repente todos los rechaces van a... Cuidado, cuidado, que se va Joaquín. ¡Va a evitar esa falta! Y las tarjetas... Sí, las tarjetas. Yo creo que sigue sin estar en la distancia, pero bueno, Villa golpea, la estrelló en la barrera, Androgba, uno contra uno con Moretti, Joe Cole en cara, dispara... ¡Todo es así! Muy desviado, saque de portería para que Añizares. A ver el lanzamiento de Lampard, va directo, raso, despejó allá, la que... Para Balak, da en el árbitro, no va a llegar Lampard, llega el viol, el balón dividido, se lleva una patada al viol, yo creo que esta no ha sido voluntaria, yo creo que se ha llevado la peor parte y el partido se detiene. El árbitro ha estado perfecto, ¿no?, en esa... en esa jugada. Ha cortado, ha cortado, no, no. Dejado, Hugo Villan, la entrega mal, se la da Lampard, largo, Joe Cole... Fuera de juego. No vale, esto no vale, fuera de juego de Joe Cole. Afortunadamente... ¡Fue un balón, fue un balón, fue un balón para Silva! A pierna cambiada, Silva toca a Schley Cole, saque de esquina, Corner. Saque de esquina, pero va a reclamar saque de puerta. Y rechace Angulo, viene Angulo, viene Angulo, Angulo... Primero Joaquín, el centro era buenísimo, despejó Viviquel como pudo, Angulo recortó el control orientado, el golpeo de izquierda, qué pena, la oportunidad del Valencia, se fue arriba, ese remate de Miguel Ángel Angulo. En todo caso sí que parece que entramos en esto con él. Y ahora ha pitado la que no ha pitado antes. Claro, antes era manos de Alclico. Posición de Drogba, ahora ni siquiera saltó allá, la tocó Drogba, salta el Velda, le cae encima a Shevchenko, falta el capitán del Valencia. No sé. Ahí va Lampard, golpea hacia el punto de penalti, el remate de Balak, Cañizares. La mano ha sacado Cañizares. Espectacular como la de la primera fase. Que bien sacada. Enorme, enorme. Esa parada... Dígense el cabezazo de Balak, impresionante. Con riesgo incluso de meterla en su propio... Pasa, pues el gol es más decisivo. Ahí va el toque de Lampard, otra vez. Claro, hay que tapar ahí, cuidado, hay que aguantar ahí. Acaba de marcar el 100 para el Chelsea. No, no. Acaba de marcar el 100 para el Chelsea. No. A dos minutos del final de este partido. No. Acaba de marcar Mijael Ecien. En la jugada por la derecha que llevó Shevchenko. Cañizares y el palo. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Además, mira que todos los que... Vamos. Arriba para la pedida. Y ya se acabó el partido. Se acabó el partido. Ganó el Chelsea por dos goles a uno al Valencia.